El Senado aprobó la ley de financiamiento universitario, pero el presidente Javier Milei aseguró que la va a vetar de forma total. El Congreso sancionó la ley que le otorga a las universidades más de 700 mil millones de pesos para su financiamiento. Fueron 57 los votos a favor contra sólo 10 que se opusieron a esta sanción. Hubo una abstención. Se trata de una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, de investigación, extensión universitaria y sin embargo el presidente ya advirtió que será vetada. Lo que manifestó el presidente Javier Milei se pudo observar en su cuenta de la red X. Allí el presidente Milei sostuvo veto total en el momento en el cual retuiteó una declaración de Alejandro Álvarez que es el encargado dentro del gobierno de trabajar la problemática universitaria. La última palabra sobre el veto la tiene el presidente Milei como corresponde. Y la última palabra fue veto total. Por su parte el vice-rector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Giacobitti, afirmó que un profesor que trabaja 40 horas semanales tiene un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Emiliano Giacobitti lo afirmó en una entrevista radial en la que celebró la ley de financiamiento universitario aprobada ayer. Además, recalcó que los salarios docentes perdieron poder adquisitivo en los últimos ocho meses. Sí, estamos muy contentos porque el Senado por una amplia mayoría, que incluso entiendo que supera los dos tercios, aprobó la ley de financiamiento de universidades. La verdad es que lo que hace es actualizar por inflación sobre todo los salarios de los profesores, los investigadores, del resto de los trabajadores universitarios que vienen sufriendo un terrible ajuste en el poder adquisitivo de su salario. El senador que tiene que trabajar 40 horas semanales está ganando de bolsillo 840 pesos, 840 mil pesos, que está bajo la línea de la pobreza. Y esta tarde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner disertó en la Universidad Nacional del Oeste y entre otras cosas saludó a los senadores y a las senadoras que anoche le dieron sanción a la ley de financiamiento universitario. Además, habló de los mediocres que critican a las universidades públicas. Por eso cuando algunos o algunas, muy poquitos, mediocres han criticado a las universidades, el conurbano bonaerense o la creación de universidades, es porque realmente siempre han visto al país desde el helicóptero o por el espejo retrovisor y no han comprendido las realidades diversas y profundas que tiene nuestro país. Así que me siento muy honrada, muy honrada de este honoris causa. Y sí, además también quiero mandar un saludo a los senadores y senadoras que anoche sancionaron, le dieron sanción a la ley de financiamiento educativo.